¿Alguna vez os ha ocurrido que tenéis planeado hacer algo y acabáis haciendo algo totalmente diferente? Bueno, pues en este vídeo os contaré cómo pasé de querer hacer esto a terminar haciendo esta cosa. Estaba yo aburrido en casa cuando navegando por internet encontré un tutorial de Arduino que me llamó la atención. Algunos se preguntarán, ¿y qué es eso de Arduino? Bueno, Arduino es una plataforma de hardware y software libre. Simplificándolo más, son un montón de circuitos programables con los que puedes crear toda clase de cacharros. Desde despertadores, alarmas con sensores de movimiento, de presión, de sonido, pasando por básculas inteligentes. En fin, hay cientos de utilidades y proyectos. Y a mí, siendo técnico de sonido, me llamó la atención un proyecto de Arduino para fabricar un vúmetro estéreo. Vale, ¿y qué es eso de un vúmetro? se preguntará alguno. Bueno, pues casi todo el mundo ha visto un vúmetro. Un vúmetro no es más que un indicador visual del volumen de audio. ¿Sabéis en las radios de coche que suelen tener una pantalla, unas rayitas que suben y bajan al ritmo de la música? Pues eso sería un vúmetro. Total, que para crear el vúmetro solo tenía que seguir un tutorial. Compré todos los componentes por AliExpress por muy poco. Para el que no lo sepa, en Arduino puedes montar los proyectos en una especie de clavijero donde pinchas todos los componentes y tal. Y funcionar funciona. Queda un poco de mírame y no me toques, pero funciona. La cosa es que yo quería algo más fijo, más estable. Y decidí trasladar el esquema del tutorial a un circuito impreso. Algo donde soldar los componentes y dejarlo todo fijo. No tenía ni idea, pero en fin, internet es mi amigo y el tuyo también. Y aprendí a hacerlos. El concepto es sencillo. Compras unas placas de circuito impreso virgen, que no son más que unas placas recubiertas de cobre. Dibujas en esa placa el circuito o a mano o usando una impresora láser. Sumerges la placa en ácido clorhídrico mezclado con agua oxigenada. El ácido se come toda la superficie de cobre, exceptuando los lugares donde hay tinta, por lo que quedan intactas las pistas. Después hay que taladrar los puntos donde van a ir incrustados y soldados los componentes. La verdad es que hice un par y funcionaba, pero quedaba muy cutre. Entonces encontré un programa gratuito llamado FreedThing con el que puedes diseñar circuitos de manera bastante sencilla. Tienes un menú con una lista de componentes que puedes añadir arrastrándolos y después dibujas las pistas y vas uniéndolas. Después, cuando lo tienes todo listo, envías el proyecto a una fábrica y te envían a casa las placas terminadas con un acabado mil millones de veces mejor que el que yo hubiese podido conseguir por mí mismo. Tengo que decir que me sorprendió lo barato que es que te fabriquen las dichosas placas. Para que os hagáis una idea, el primer pedido que hice, que constaba de 5 placas, me salió por 2 euros. Ahora tocaba soldar todos los componentes. Ya había soldado alguna cosa antes, pero esto me sirvió y mucho para mejorar mis aptitudes de soldadura. Tengo que decir que diseñé el circuito de manera que fuese modular para poder quitar y poner los chips por si le apifiaba y se me quemaba alguno. Ahora tocaba programar la placa de Arduino para comprobar que funcionaba correctamente el invento. Programarlo es bastante fácil si usas un tutorial. Te bajas una utilidad llamada Arduino IDE, cargas el proyecto que te descargas desde la página del tutorial, conectas la plaquita al ordenador por USB, le das a subir, se graban los datos en el circuito y listo. Yo no sé programar. Vamos, es que no tengo ni papa. Pero para configurar cosas como los colores, la sensibilidad, los pines de conexión y cosas así, no hace falta saber programar. Dentro del código viene explicado cómo configurarlo. Y ya lo tenía terminado. Ahora tenía que buscar una caja donde meterlo todo, pero como el circuito estaba quedando tan bien, pues la caja no podía ser cutre. En principio usé una caja de madera, la típica cajita de madera para meter joyas que venden en los bazares. Pero ya que había aprendido a fabricar circuitos, ¿por qué no aprender diseño 3D? Me bajé a un programa llamado SketchUp y empecé a trasladar el diseño de la caja de madera al programa de diseño 3D. La verdad es que con un poco de maña es fácil recrearlo. Es un cuadrado y muy fácil. Y en este punto se me fue un poco la cabeza. ¿Y si le pusiese los dos anillos LED a un casco como si fueran las orejas? ¿Y si le pusiese también dos ojos para que pareciese que tuviese, no sé, expresividad o algo así? ¿Y si le pusiese otro búmetro con un micrófono para que al hablar se iluminase la boca? ¡Soy un genio! Seguro que alguno está pensando, a ver, una cosa es diseñar una cajita chusquera y otra cosa es diseñar un casco. Y por eso tomé como punto de partida un modelo de casco de Iron Man. Tenía unas medidas desproporcionadas. Dentro no estaba diseñado para meter una cabeza. Como comienzo no estaba mal, pero tuve que modificarlo mucho. Tanto que calculo que el 80% es añadido o modificado. Tuve que tomar medidas del melón que tengo por cabeza. Desde un montón de puntos. De la barbilla al cogote, del cogote a la frente, de la frente a la barbilla, de la frente a la nariz, la anchura de mi nariz, la anchura de oreja a oreja, en fin. Quería hacerlo bien. No quería montarlo y ver que no me entraba en la cabeza. Y ya lo tenía diseñado. Ahora solo faltaba imprimirlo. Pero no tengo impresora 3D. Y además, para imprimir algo de estas dimensiones, hacía falta una impresora 3D bastante grande. Busqué en internet y... ¡Madre mía! Uno pensaría que estos trastos imprimen oro en vez de plástico. Entonces, después de buscar y buscar, encontré una página con buenos precios. Pero no tenían una impresora en la que entrase el casco. Así que tuve que dividirlo en dos secciones. En dos trozos. Para los ojos, seguí otro tutorial llamado Uncanny Eyes. El tutorial traía un montón de opciones, como conectarle un sensor fotoresistor, para que los ojos reaccionase a luz y cerrasen las pupilas y tal, pero lo descarté y opté por la opción de controlarlo mediante un joystick. Lo otro ya era marearme demasiado. Es como un gato y se le ponen los ojitos así, juguetones. Bien, ya tenía todos los componentes por separado. Por un lado tenía el casco de plástico, por otro lado tenía los circuitos y tenía los cables. Ahora solo faltaba montarlo todo y... Y esta es la historia. Si alguien me hubiese preguntado hace 6 meses si sería capaz de hacer algo así, lo hubiese dudado mucho. Por otro lado, supongo que la morelaja de todo esto es que a veces uno se puede caer por la madriguera del conejo y por el camino acaba aprendiendo de todo. Llegados a este punto, alguno se preguntará... ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer algo así que no tiene demasiada utilidad y es un pozo de horas, planificación, documentación y procesos de ensayo y error? En la era pre-internet, no podría haber hecho algo así. Partiendo de un conocimiento prácticamente nulo. Sin medios, sin tutoriales ni programas gratuitos hechos por una comunidad desinteresada. Sin fabricantes a un clic de distancia. ¿Que por qué he hecho esto? Pues porque puedo. Y tú también. Y cualquiera. Puede. Y es increíble. ¿Te ha gustado el vídeo de hoy? Me alegro mucho. Si te ha gustado, pues te invito a que le des al like o que te suscribas al canal ya de puestos. No sé, lo que suelen pedir los youtubers estos de hoy en día, ¿no? Lo típico, parece que viene de serie. Por aquí abajo voy a dejar links a todos los recursos o casi todos los recursos que he usado para hacer el casco. Todos los tutoriales, las páginas donde he comprado las cosas, el fabricante de placas de circuitos impresos, el fabricante del casco, que me costó menos de una décima parte de lo que ponía en el vídeo. Increíble, ¿eh? Lo que cuesta el puñetero plástico. ¿Y qué más? ¿Qué más? Que eso. Que espero que te lo hayas pasado bien con el vídeo este y subiré más cosillas. Tengo una duda. O hago un vídeo en el que explicaré lo que es el sonido o hago un vídeo en el que explique cómo me dedico a hacer efectos de sonido. Las fricadillas y cosas interesantes que se suelen hacer y que la gente no suele conocer. Pero están guays. En fin, que me enrollo mucho. Que me alegro de que estés aquí viendo este vídeo y hasta la próxima. Me tengo que comprar un trípode o algo, ¿no? Para esto, digo yo, ¿no? Porque... Me voy a poner fuerte, ¿eh? No veas tú. Madre mía. Levantamiento de cámara. Eso. Ya ahora sí que sí. Venga, chao. Chao.